y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para canal y como vieron en el título ya la miniatura el día de hoy el día de hoy el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues está haciendo un poco viral en estos momentos y pues es que se está hablando de este dominus bueno no es dominus pero lo consideran dominus y ya les voy a explicar la razón por qué y es que pues este sombrero llamado brown it heart tiene un parecido a lo que sería el dominus en su aspecto y por qué se dice esto ya pues que tiene que te rodea la cabeza tiene las antenitas en la cabeza y pues te recubre la parte del cuello así en sí y en los comentarios también dicen lo siguiente como podemos observar dice parece un dominus pero no lo es otro dicen it's not possible roblox es posible que roblox borre este ítem y pues si tú lo compras no puede ser que pierdas porque roblox lo vaya a remover y cosas así y siguen diciendo no es un dominus no es un dominus no es un dominio está bien el ítem pero creo que no se parece nada a un dominus pero igualmente la gente piensa que posiblemente este este ítem que vale 50 robux lo vayan a eliminar ustedes saben que roblox es muy sensible con ciertas partes en las cuales intentan copiar como ya pasó una vez que hicieron gafas parecidas al límite y pues las terminó borrando así que amigos pues igualmente queda en cada consideración de ustedes si quieren comprarlo o no en el enlace de la descripción voy a dejar el link para que ustedes vean si desean tener este objeto o si no lo desean igualmente por lo menos sepan esta noticia así que amigos yo con este mes vería y nos veremos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!